Con la Conferencia Genética, Ambiente y Salud, la Universidad del Magdalena desarrolló la cuarta sesión de la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La charla me pareció muy magnífica y clara. El cáncer de tabaco, las radiaciones también pueden afectar nuestra salud. De cómo los genes interactúan en nuestro ambiente, todo eso es un tema muy interesante. Como estudiante del área de la salud me parece un tema importante ya que podemos ver cómo el medio ambiente afecta a temas de nuestro cuerpo, a temas internos. Mejorar el tratamiento de ciertos tipos de enfermedades y ciertos pacientes, porque no todos se deben tratar de la misma manera y también te ayuda a buscar mejorías sobre el ambiente. En este espacio se mostró la manera en que el medio ambiente puede influir en la salud y de qué manera se puede controlar. Considero que esta actividad de la Cátedra de la Academia, que tengo entendido que esta es la cuarta oportunidad en que estamos por parte de la Academia aquí, tremendamente complacida de estar aquí con ustedes. Yo creo que este tema de genética, ambiente y salud es muy bueno, cómo algunos agentes ambientales pueden influir sobre la salud, pero lo más importante de este tipo de estudios es cómo suceden estas interacciones entre genes y ambiente. Esta cátedra está consolidada como un espacio académico e institucional en el Plan de Desarrollo Unimagdalena Comprometida.